La ola migratoria que se desató en Nicaragua a raíz del conflicto político desde el año pasado se ha llevado consigo a una importante masa de profesionales y estudiantes que dejaron de aportar al desarrollo económico del país debido al exilio forzado. Nosotros estamos preocupados porque esto tiene una implicancia de corto y mediano plazo para el país, porque estamos hablando de que hay una fuga importante de cerebros, hay una fuga importante de profesionales que están en Costa Rica, que están en pésimas condiciones en términos laborales, pero que tampoco el país tiene garantías de que ellos van a regresar. De acuerdo a un estudio de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, del total del talento humano nicaragüense que se ha exiliado en Costa Rica en los últimos meses, el 53% son estudiantes universitarios, 30% estudiantes de secundaria, 17% profesionales, 7% técnicos superiores y 6% técnicos medios. Si vos miras que con el contexto de abril a esta parte, toda la fuga de todos aquellos profesionales, técnicos medios o aquellos que en algún grado tenían algún nivel de preparación, tuvieron que irse fuera de Nicaragua por problemas en el contexto que participaron en las protestas o por las faltas de empleo, las cierres de las empresas. Entonces tuvieron que emigrar, entonces esto te viene a decir que Nicaragua no es un país viable desde el punto de vista laboral. Entonces esto viene a mermar grandemente en el desarrollo del país. Sí, claro, es lo que te venía diciendo, de la mano de obra tecnificada. Ese tipo de colaborador, como te digo, es difícil de poder suplantarlo porque llevan años de preparación y dedicación específicamente en ese rubro. Entonces ese tipo de mano de obra es difícil de recuperar. El país definitivamente, la única salida que tiene, y esto ya se ha planteado distintos sectores, es precisamente el diálogo. Es precisamente que el país retorne a condiciones que permitan el ejercicio de los derechos humanos y los derechos constitucionales. No se puede seguir viviendo en un país que no ofrece garantía para vivir en paz, para vivir en libertad, porque la represión institucional está ocasionando que más nicaragüenses se estén yendo. Según el estudio de Fundación Arias, más del 80% de los nicaragüenses que se han exiliado en Costa Rica en el último año huyeron a ese país por la represión gubernamental en Nicaragua. Gualquiria Chavarría, Voz TV.